¿Y cómo está la sabrosa muchachada de YouTube? En este video puede que me escuchen algo ronco, porque vengo saliendo de luchar contra el dengue. Y de paso me voy a aguantar las ganas de toser como todo un campeón. Así que tal vez este video sea algo rapidín. Pero vamos de una vez a darle solución a este problema que les sale a muchos usuarios. Porque supuestamente la última versión de WhatsApp Plus, la 17.76, venció el 1 de mayo. Y con este mensaje que les sale en la pantalla de bloqueo, pueden pensar que incluso hay una nueva versión disponible. Pues no, pero al mismo tiempo sí. Así que no te preocupes que enfermo o internado, igual estoy aquí para darte solución. Y de paso, suscríbete para estar siempre al tanto de las novedades y los mejores consejos que como siempre lo encuentras en tu canal de José Matsu. Entonces, si entramos al WhatsApp normal, no vamos a tener ningún problema, solamente que ya no está vinculado con el WhatsApp Plus. Al entrar a la opción de dispositivos vinculados, vamos a ver que la última vez que entré al WhatsApp Plus de AlexMods fue el 1 de mayo. Pero, ¿por qué ocurre este problema? ¿Cuál es el escabeche? Bueno, lo que ocurre es que la versión de AlexMods 17.76 usa una base de febrero y ya está muy desactualizada. Para solucionarlo, vamos a entrar a Google y escribimos José Matsu. Y vamos a entrar aquí a la primera opción. Una vez que carga la página, nos vamos a dirigir a la primera opción que dice WhatsApp Plus, tú no voces de actores famosos. ¿Cómo descargar la última versión de WhatsApp Plus mes de mayo? Vamos a bajar, esta es una explicación textual, hasta este botón que dice descargar WhatsApp Plus aquí. Dentro, vamos a ver la última versión de los principales desarrolladores. Como ya te dije, la versión 17.76 es creada a partir de una base de WhatsApp oficial de febrero. Por lo tanto, ya tiene varios meses de desactualizada. Mientras que otras versiones, otros desarrolladores, han creado su última versión a partir de bases más actualizadas. Como por ejemplo, Fowat, cuya base es del mes de marzo, fines de marzo. Y bueno, JesseMods siempre para pirateando un mod de otro WhatsApp. Por ejemplo, coge AlexMods y lo modifica. Así que es un modificado de otro modificado. Pero Fowat no, al igual que AlexMods, crea su propio WhatsApp Plus a partir de una base original de WhatsApp. Así que vamos a descargar la versión 10.06 de Fowat. Porque literal, es idéntico al WhatsApp Plus de AlexMods. Exactamente lo mismo. Si te sale esta opción, que las APKs podrían ser dañinas, pues ya sabemos que tanto el caso de Fowat como AlexMods son APKs completamente seguras porque tienen años de desarrollo y de confianza de parte de los usuarios también. Vamos a abrir el archivo que se descargó y le vamos a dar a instalar. Como esta versión de Fowat tiene una base de fines de marzo, tranquilamente puedes usarla durante todo el mes de mayo. Pero estoy seguro que Fowat en 15 días más o menos, a más tardar, va a estar lanzando su nueva versión. Así que igual te voy a estar publicando en el canal apenas salga. Y como ves, cuando instalas una nueva versión de WhatsApp Plus, como el caso de Fowat, pasa tranquilamente todos los filtros de la Play Protect. Así que no tienes que desinstalar tu Play Protect, o mejor dicho, desactivarla mientras instalas. Asegúrate siempre de dar todos los permisos y listo. Ya estás listo para vincular tu WhatsApp Plus. Y sé que algunos tienen algunos problemas para vincular. De hecho, hace poco hice un video explicando cómo solucionar todos los problemas de vinculación. Aunque igual aquí te explico el método más común para vincular y de paso algunos trucos para configurarlo correctamente. Vamos a dispositivos vinculados de nuestro WhatsApp normal, vinculamos dispositivo, activamos la huella digital si es que es necesario, y luego vamos a ver aquí la cámara para hacer la captura. Para eso necesitamos otro celular. Recién aquí vamos a ir a la opción de nuestro WhatsApp Plus, a los tres puntitos, para activar el código QR, para que recién se cree aquí. Y a mí me han prestado un celular que al menos todavía sirve. Le vamos a tomar una foto. Y como te das cuenta, el celular tiene la pantalla un poco dañada. Vamos a ver si aún así puede ser leído el código QR por el WhatsApp normal. Vuelvo al WhatsApp normal, la cámara está activada, y ahora sí voy a escanear la foto que he tomado con el celular que está un poquito roto. Por suerte lo lee, así que si tú tienes un celular dañado no lo descartes, igual te puede leer el QR, y ya está vinculado el WhatsApp normal con tu WhatsApp Plus. Vamos a entrar al WhatsApp Plus, y ahora el tema sería cómo saber si es que también podemos cargar los temas personalizados y configurar el contenido de nuestro WhatsApp Plus de la mejor manera. Y lo primero que vamos a ver es que la fecha de publicación de este WhatsApp es el 20 de abril, pero esa es la fecha de publicación, no la base que se está usando, que es de fines de marzo. Igual, como vemos, ya está completamente funcional tu WhatsApp Plus. Y vamos a ver si al menos cargan los temas personalizados y la configuración que tú le quieras dar. Vamos a mods, luego vamos a la opción de temas, y en temas escogemos cargar temas. Aquí vamos a la carpeta downloads, que es donde se guardan tus temas personalizados. Pero para descargar un tema personalizado volvemos a mi página, y vamos a escoger cualquier tema, por ejemplo, temas de anime volumen 2, que es donde acabo de subir un tema de macros, que era el tema que tenía en mi WhatsApp Plus de AlexMods al momento que se bloqueó. Pero entramos aquí, hacemos clic, no hay vista previa, pero no te preocupes, ya la voy a poner, la vista previa, para que veas cómo queda. Ya está descargado, con un solo clic. Y ahora sí, volvemos a nuestro WhatsApp Plus de Forward. Vamos a la carpeta descargas, download, y vamos a buscar el nombre del archivo que hemos descargado, que en este caso es macros, y hacemos clic, y ya está. Cancelamos aquí, y retrocedemos para ver cómo queda este tema personalizado en tu WhatsApp Plus. Y así de fácil se instalan los temas personalizados que me pidas. Así que pídanos más. Y a mis suscriptores que me piden temas de cantantes o deportistas, pues es un poco más difícil combinar los colores con imágenes de personas reales. Y sí los hago, pero ténganme paciencia. Bueno, que te vaya bonito, y suscríbete para más novedades. Bye. 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 Bye.